¿Te fijaste el que hicieron el otro camino por allá? Sí, pero es que me acuerdo que fue, no sé si fue aquí, o fue en uno muy parecido. Pero se fue, agarran los ahí, la camioneta directa. Yo fui nos van a tomar fotos, hay más rojo unas de las que suban y ya las subo en mi estado. Allá vienen, mira todavía, y si avanzamos más, no, no, no. Sí, no, es cierto, él no van a dar la vuelta, no van a dar la vuelta. Cuando sube la marea, ah, no, no sé si ha tocado, se mira bien bonito aquí. Voy a ir adelante, porque voy a hacer. Ah, bueno. ¿Sí hay pitayas? A ver. No hay. ¿Sí hay? Es que no vienen hasta acá la gente, ¿verdad? No. Es la única. Ah, es que ya estamos en, ¿qué? Febrero. Esas son de... Marzo. Ah, esas son de octubre. Pero es que las plantas ahorita no saben ni en qué clima están tampoco. Acá está otra. Otra pitaya. Tómame la foto ahí. Tómamela, pues. Tómame, tómame la foto. Tómame la foto. Te tengo que dar un desprevenido. Tómame la foto si te tomamos foto. Ahí está. Ah. Se craquea la pantalla. Mándale, pues. Tómame la foto. Tómame la foto. Tómame la foto. Tómame la foto. Aquí está una pitaya. Tómame la foto. Ya no hay nada Se fueron hacia allá Mira, allá están No, pues no sé ¿Cómo? Porque lo que dicen es salapicos, otro pico largo Los picos largos son unos picotes Salapicos ¿Por qué? ¿Cuántos llevamos? ¿Pasos largos o pasos cortos? ¿Pasos largos o pasos cortos o pasos cortos o pasos cortos? Pero es que vienen bien lejos todavía, no podemos avanzar Vienen allá bien lejos Es como la tercera parte ¿Eso sí es el Esteban o no? ¿Eso sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah? ¿Eh? Pues vienen allá algunos, mira Y luego allá, creo que el Esteban es aquel No, el Esteban es aquel No, la vez pasada estuve bien ¿Cuál? Están preguntando Ah, es que ¿dónde está ahí? Ahí cuando fuimos allá para la barra Ah, las barras blancas Allí hay muchos cangrejitos en esa parte de ahí No, los estamos esperando Ah, a tomar agua, dile A tomar agua Es el primer descanso para el agua Es ¿Qué rato? ¿Qué rato? ¿Qué rato? ¿Qué rato? Oye, ya que la rebelen Se las firmo Ya ves que los artistas Nada más llevan la foto Ya la vimos ¿Cómo la va a abrir? La la va a tirar Y la va a guardar ¡Suscríbete!